Gracias por continuar con nosotros informándose en telediario fin de semana y pese a los últimos ataques que se han registrado en las afueras del hospital San Juan de Dios, el traslado de reos a dicho centro de atención continuará. El cortejo fúnebre salió a las 9 con 30 minutos rumbo al cementerio. Fue acompañado por familiares, periodistas y amigos. El cortejo pasó frente a la que fue su segunda casa por varios años, el Hospital General San Juan de Dios. Uno de los trabajadores de este nosocomio aseguró que perdieron a una gran persona. Y ella fue una persona que como servidora pública pues no hizo lo que tenía que hacer e hizo más, ya que tenía un corazón noble, era una excelente persona, como amiga, compañera de trabajo, como servidora pública, era excelente. Siempre ayudó a todo el que pudo. Nuestro compañero y amigo periodista Francisco Olmedo, tío de la relacionista del Hospital General, envió un mensaje de perdón a los responsables de la muerte de Ana Guerra Olmedo. Les envío este mensaje al o a los que hicieron esto. Nos dejaron muy dolidos, muy molestos, pero no nos dejaron con odio en el corazón. No pudieron, porque un ángel se fue al cielo. Mi sobrina era una persona muy especial. Yo era más que un papá para ella desde que era muy pequeñita. Yo la crié, yo la saqué adelante, le gustó la comunicación. Y debe servir de ejemplo para muchas personas que hacen el mal, que se den cuenta que hay quienes hacen el bien sin contarlo mucho. Antes de llegar al cementerio, se intentó ingresar a la capilla del Hospital General San Juan de Dios, ya que los trabajadores del lugar querían despedirse de Ana. Sin embargo, las autoridades de este centro asistencial no lo permitieron, asegurando que por la tensa situación que enfrenta el hospital en temas de seguridad, no era prudente. A las autoridades del hospital aparentemente hoy no autorizaron que ingresara el féretro. Los trabajadores la querían tener ahí, los médicos la querían tener ahí, pero la relacionista, la señora Sandra Martínez, nos dijo que no, que no se podía porque el director no quería. No, eso no nos afecta, no nos molesta, son decisiones. Lo que nos satisface y nos hace muy felices es saber que gracias a ella muchas personas están mejor. No, mi hija, vas con mi bendición. Dios te bendiga. Ángeles, te diría el cielo. Ahí va uno. No, mi hija, vas con mi bendición.